La dura crítica de Kamala Harris a Brett Baird, de Fox News. Esta entrevista no solo deja esta huella, sino que también expone lo que podría ser la mayor mentira del movimiento MAGA. Así que prepárense porque esto, mis amigos, va a ponerse muy interesante. Para empezar, creo que es necesario que analicemos el contexto de todo esto. Hay un video que ha estado circulando donde podemos ver a Kamala Harris en esta entrevista con Brett Baird. En un momento clave, Harris reprende a Baird por reproducir un video de Donald Trump que intentaba desmentir su amenaza de enviar a los militares contra el enemigo interno. Pues bueno, este momento ha resonado en la campaña de Harris. Y sus asesores parecen estar satisfechos con cómo es que ella manejó esta situación. No, 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 no. So, Brett, I'm sorry, and with all due respect, that clip was not what he has been saying about the enemy within that he has repeated when he's speaking about the American people. That's not what you just showed. He was asked about that specific... No, 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 that's not what you just showed, in all fairness and respect to you. No, 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 I'm telling you that was the question that we asked him. You didn't show that, and here's the bottom line. He has repeated it many times, and you and I both know that, and you and I both know that he has talked about turning the American military on the American people. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy, and in a democracy, the president of the United States in the United States of America should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for doing it. And this is what is at stake, which is why you have someone like the former chairman of the Joint Chiefs of Staff saying what Mark Milley has said about Donald Trump being a threat to the United States of America. Lógicamente, eso no fue un intercambio ordinario, ¿no? Muchos observadores se dieron cuenta de que este enfrentamiento podría cambiar esta narrativa sobre Kamala Harris, sobre qué tanto domina la escena. Andrew Eager destacó señalando que Harris desafió la caricatura de derecha, ¿no? Que intenta presentarla como una cabeza hueca insípida. ¿Pero por qué es tan importante esto en este momento? Es muy simple señores, revela hasta qué punto Fox News y otros medios de propaganda de la derecha han construido este universo informativo en torno a Trump, que creo que a nivel fundamental es completamente ficticio, ¿no? Es falso. Uno de los engaños más grandes del movimiento MAGA es su imagen de Trump como un líder que tiene un apoyo auténtico, un apoyo mayoritario, en el cual, pues, supuestamente se centra en el país. Sin embargo, yo creo que la realidad es opuesta, ¿no? Donald Trump, que nunca ha gozado de un respaldo mayoritario, ahora depende de un inmenso sistema de propaganda para poder mantenerse a flote. Entonces, pues, Kamala Harris, con sus valientes respuestas, abrió esta puerta a una discusión más profunda sobre cómo es que se está manipulando mucho la información. Pero bueno, veremos más en esta historia. Regresando al tema del enfrentamiento, yo creo que es crucial resaltar que Kamala Harris realmente dijo muchas cosas importantes. Luego de que ella destacó la amenaza de Trump hacia el supuesto enemigo interno, pues, Brad Bear trató de desviar esta atención, pero Harris no se dejó amedrentar. Bueno, afirmando esto, con el debido respeto, este clip no es lo que él ha estado diciendo. Fue lo que le dijo, acusándolo de ocultar la verdad sobre Donald Trump. Mis amigos, lo que esto nos ilustra, nos revela, es algo extremadamente serio, ¿no? Donald Trump está haciendo campaña con la promesa de tratar a la oposición y a sus votantes como prácticamente un enemigo estadounidense. Entonces Kamala Harris mencionó que Trump ha hablado sobre perseguir a las personas que participan en protestas pacíficas, encarcelar a aquellos que no están de acuerdo a él, sean políticos o no. ¿Esto es una verdadera democracia? Claro que no. Y en una democracia, el presidente de los Estados Unidos debería poder manejar las críticas, sin decir que va a encarcelar a las personas por oponerse. Bien, aquí es donde entra en conversación algo más crítico, ¿no? Pues, Burr intentó presentar a Trump como una víctima en un proceso político corrupto, omitiendo la clara amenaza que había hecho, ¿no? Esto no solo es engañoso, sino que también tiene implicaciones muy serias para un sector importante, los votantes indecisos. Cuando Burr le preguntó a Harris por qué Trump le estaba ganando en muchos estados claves, esto era simplemente falso. En realidad, las encuestas muestran que están prácticamente empatados en la mayoría de estos estados. Sin embargo, Harris mantiene hasta una ligera ventaja en suficientes estados como para ganar el colegio electoral. Un reflejo muy claro de cómo los medios pueden llegar a distorsionar esta realidad. Si miramos los números, Donald Trump nunca ha disfrutado de este apoyo mayoritario, pero bueno, al parecer, pues, Burr parece hacer todo lo posible para ocultar esta verdad. Hablemos de otro tema muy crítico que surgió durante esta misma entrevista. La inmigración. Aunque muchos pueden estar de acuerdo en que la administración de Biden ha enfrentado muchos desafíos en este frente, las preguntas por parte de Burr presentaron un mundo ficticio, algo falso. Él insinuó que bajo el gobierno de Trump, todos los migrantes eran detenidos durante el proceso de deportación y que nadie era liberado. Sin embargo, mis amigos, esto es simplemente falso. El Consejo Estadounidense de Inmigración lo ha demostrado. Que solo una pequeña minoría de los migrantes detenidos fueron obligados a esperar bajo el programa de permanecer en México. Es más, de hecho, durante la presidencia de Trump, cientos de miles de migrantes fueron liberados. Entonces, yo creo que esto plantea ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué es que Donald Trump liberó a tantos inmigrantes? Yo creo que la respuesta radica que el Congreso no le asigna suficientes recursos para procesarlos, para detenerlos, y la ley exige algunas liberaciones. Por lo tanto, esta narrativa que quisieron presentar sobre la inmigración es completamente simplista y engañosa. Al final del día, lo que está en juego es la narrativa que se ha construido en torno a Trump y a su movimiento. Harris tuvo el valor de desafiarlo. Y su enfrentamiento con Baird expone cómo los medios pueden influir en la percepción pública. Pero a ver, ¿qué pasaría si Fox y otros medios de derecha no hubieran estado difundiendo esta propaganda durante, al menos, los últimos años, ¿no? La realidad es que el movimiento maga es minoritario. Se presenta a sí mismo como el supuesto pueblo, y a la mayoría no maga como ilegítima. Desde entrada esto ya nos viene distorsionando, que no solo afecta a Trump, sino que también tiene implicaciones más amplias para la democracia. Yo creo que, sin duda, en esta ocasión, Kamala Harris merece todo el reconocimiento por desafiar los esfuerzos de Baird para poder limpiar la imagen de maga a nivel nacional. Su capacidad de poder confrontar estos desafíos, ¿no? De señalar las verdaderas e incómodas. Es digno de un aplauso. Pero creo que surge una cierta pregunta más importante, ¿no? Pero, ¿cuánto apoyo público tendría Trump, al menos en este momento, si es que los medios como Fox News no estuvieran en su esquina, ¿no? No estuvieran propagando esta narrativa que lo beneficia tanto, ¿no? Si es que no tuviéramos todo este tipo de desinformación para el público, que actualmente en las redes sociales es tan fácil de poder viralizar estos temas. Esa, mis amigos, es la verdadera pregunta. Pues bueno, ahí lo tienen. Este episodio no solo se trata de esta entrevista, ¿no? Sino de cómo los medios influyen en esta percepción política. Pero quiero saber qué piensan ustedes, ¿no? ¿Creen que la narrativa sobre Trump llegaría a cambiar sin esta propaganda tan exagerada? Quiero saber sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cuál es su opinión. Y bueno, mis amigos, llegamos al final. Y antes de que se vayan, no olviden que si me quieren apoyar, suscríbanse a nuestro canal. Dale un like y comparte este video con tus amigos o con tus familiares para que de este modo más personas puedan unirse a nuestra conversación. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.